y Ejebeto vos, no me sea un puto comando de vos Venga A la ULM La ULM La ULM JORROR Se mete 15k por el perra Porro, voy para allá comiendo ¿Cómo puede ser que mete a 15k, amigo? Si me está usado a ver el otro Después nos vamos a reír No, 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 no ¡No, no, 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 no! Tiene el rojo Otra, 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 otra Marinoca Dos saco Corran, se ve gordo ¡Ojo la arma! Tengo miedo, chavales No agarro nada, boludo No agarro nada, boludo No agarro nada, boludo Eso se lo fue más, ¿eh? Uy, uy, la, la base ¿La base? La raso ¡Corta! Ayuda, me quedé cuidado dentro de una cosa montada ¡Eh! Quedé manejos una materna ¡Ah no! Era un Diri montando una cosa que estaba brillada dentro y otro y con una alza con una alfa para que nos vio la esta cosa no estamos en otra vez estamos más débiles dale un mono alfa por favor un mono alfa un mono no se puede sacar de entrar el narok no no encuentro si si votos para los votos para debajo de mí que es lo más inteligente si 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 dale yo yo voy a esperar que le spawnee y le voy a ir por atrás porque no quiero arriesgarme a ver a ver a ver a ver a ver yo he elegido a rosita acá lejos hay rosita a ver 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 otro 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 Ay, que mía, boludo Borre, no me deja moverme, boludo ¿Qué haces? Borre, que porra en sí Mierda que pega el gordo Fue un dragón, ¿Ve a radio? No me da yapıyor ¡No! ¡No te chavas tú! ¿Tú mataron dragones de aquí? ¿Mantaron dragones? ¡Muy por dragones! ¡No! 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 Los dragones pequeños para mi Me aguanté Ah, me congelo Ya, ya está, me arrepentió La blue podica poneamos Me vuelve a congelar Acá hay una blue Arañitas Vamos con los pibes Levels, la blue podica Levels, la blue podica Levels, la blue podica Levels, la blue podica Levels Una más grande, ¿me atreveis? No, no O sea que te he dicho que El resto no le hace daño Y aparte no sube niveles Lo que sube niveles es la araña Araña, araña, araña Araña, araña, araña Ahora sí, esto me gusta más A ver Estaba haciendo Como le va a bajar la vida, boludo Ah, yo lo maté El peros, el peros El peros, el peros Bien, bien, bien La ID del Rex Alpha, ¿se acuerda cuál es? Lo que doy Un de acuerdo, macho Un de acuerdo, macho Ah, Rex no en el desierto ahora no ¿Se ha matado? No, nada Pongáis encima de mi, ¿no? ¿Quién lo come el gordo de carcha? ¡Hostia! ¡Estás flipando! ¿Dónde? ¡Con cinco más! ¡Con nueventa más! ¡¿Qué tienes que estar más subiendo?! ¡A mí no me jodan! ¡Hostia! ¡Me quita dos vidas! ¡A mí sí me jodan! ¡No, no, no! ¡Multa va a salir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuánta vida tienes, hijo de puta! ¡No, pero ya tienes pantalla! ¡Tienes finca de vida! ¡Mácil, eh! ¡Victoriador! ¡Mirá! ¡Te lo llevó el... ¡Pantalla, hijo de puta! ¡Te llevaste un alfa! ¡Te llevaste un alfa! ¡Mirá, por favor! ¡Mirá! ¡Mirá, por favor! ¡Tienes que hay un alfa! ¡Mirá, por favor! ¡Yo quiero ver! y todo eso comieron una hostia de 2000 regalito vamos a quedar en karcha no, murió en karcha la quedó en karcha ¿tendrá loot? uh, ¿me fijas o qué? muero, muero, muero bro, yo también muero que no tengo esto vamos a acabar hay que no hacer la una bien u otra y en realidad y ahora tengo que seguir para que no no mejor más Seis pales pego yo, una poronga 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 Use pales pego yo, una poronga 빼in Último, último, cote, último Bueno, pa' acá eso Ale, cariño Sí, otra, otra, otra Sí, vos sí que sabés, papá Vos sí que sabés Sí, otra ronda Dale que cote se paga la ronda Cote, se está tungiendo el 1500 Ay, muy molado Cuidarse con la mitad Y dos pelapes Cote, vas a conseguir cada trofeo y cada escarlarte a 10.000 Las cabezas ¿La qué? Las cabezas ¿Cuántas las compras? 500 ¿500? ¡Hala, mierda! ¡Nos forramos! ¡Nos forramos, loco! Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6... No, parque 5, creo 5, 6, 1, 2, 3, 6, 9... 5 por 9, 45 ¡No, 4, 4,000 kilómetros valios! Yo que estuve volteada a ver las bolsitas, güey... Sí, sí, yo he cogido una bolsita con cabeza... ¡Busquen bolsitas! No murió casi nadie, güey... Cote, Cote, ahora aprovechá, sacó un FIBA 9500 Ahora que están todos abajo, Cote, dale Yo tengo 1350 de vida No te creas porque los FIBAs tienen muy poca vida 1750 de vida el personaje ¡Viste! No, no, mi querido murió ¡Ale, corazoncito! ¡Ale, corazoncito! ¡Ale, cariño! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Cariño, Ale! ¡Ahí está! ¡Sacó la gorda! ¡Sacó la gorda! ¡Sacó la gorda! ¡Sacó la gorda! ¡Apacía! ¡Ale, la niña! ¡Ale, la niña! ¡Ah, pero murió! Tiene muy poca, tiene muy poca la vida ¡Saca 15, siga a nivel 2000! ¡Saca 2, rex! ¡Saca 2, rex! ¡Saca 2, rex! ¡Saca 2, rex! ¡Nivel que 1500! ¡Ale, ale, ale! ¡No me ha tenido una! ¡No me ha tenido una! ¡Saca 2, rex! 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 ¡Saca 3, rex!